hey qué tal la gente cómo están soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal en esta ocasión vamos a hacerle la review a silver software en tier 3 ya habrán visto la review del uniforme como tal por lo tanto no voy a explicar todo lo que concierne al uniforme sólo lo que concierne a su nuevo tier 3 estamos a la cuenta de nuestro amigo anderson wii no sé cómo pronunciar esa última parte yo sé que es anderson wii anderson nos iba a prestar el personaje ayer pero tuvo un fail con el oro ya tiene oro suficiente así que un saludo para anderson y muchísimas gracias por el aporte al canal bueno la comunidad en general vamos a ver la cuenta de anderson estos son sus cromos tenemos dos cromos premium este creo creo que ese es mi premium el de bichop y el de lo que tiene un muy buen nivel como pueden ver 6 6 6 3 4 está bastante bien aquí están los los bueno vamos a ver los efectos en general para que si lo quieren copiar pues ahí saben 37 por ciento de todos los ataques 19,8 por ciento físico 11,4 por ciento de ataque de energía 22,6 por ciento de ignorar defensa y un 26,8 por ciento de tiempo de recarga tiene alta velocidad de ataque daño crítico en 8,1 por ciento tiene mucha vida 26,6 por ciento lo cual hará a silver software todavía mejor a nivel de pvp por lo menos vamos a ver la equipación del personaje como tal ya vimos las pruebas con traje vuelvo y repito esto será únicamente para su tier 3 la equipación que tiene nuestro amigo es esta le tiene euros de vida en mítico a un de energía en mítico también eso no sé por qué no lo amplificó ahí para ver si le sale a este pero bueno está ahí más o menos el mismo me lo indicó que no es que esté súper equipado pero tiene el tier 3 eso se le agradece la habilidad de esto de hace más 6 pone puesto de tipo 0 pueden dice esto que puede mejorarlo no sé cómo si no tiene de este pero bueno ahí está puesto tipo 0 tiene proteger al capitán que esto que le da esto todas las defensas vida esquiva índice de recuperación tiempo de control de masa prueba de activación con volumen 15% 30% aumentó todas las defensas a este es un mega tanque él lo tiene full para pvp y un pc de regeneración en dado caso entonces yo recomiendo que le pongas poder de binaria si lo quieres full 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 para conquista y dual o dimensional porque poder de binaria te da un 32% de escudo dependiendo de tu vida de la cantidad de vida que tenga entonces si tiene pc de regeneración y una cuenta con tanta vida pues ese escudo del conjunto de iso va a ser muy grande y te va a ayudar creo que más que este pero si lo tienes así por algo es así que está excelente está perfecto es para pvp o sea estas pruebas van a ser pvp voy a hacer una pv para ver el daño y todo eso pero en realidad entiendo que es para pvp me lo había avisado y asimismo está está bastante bien equipado el traje excepcional y aquí está a tiene a silversurfer según se me dijo que exacto que no sirve con más vida todavía o sea que es full 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 pvp este silversurfer va a ser pvp al 100% si aparece alguien que tenga silversurfer con pc de energía o ira y quiera que se le haga la review de tier 3 en el ámbito de pvp pues bienvenido sea vemos acá ya el desarrollo el aumento un 32 bueno perdón le aumenta a 10.000 en este caso de ataque de energía no sé cómo tiene tantos cubos 90 10.000 de ataque de energía vamos a vamos a subirlo porque ya total la review se le hizo aquí está entonces el tier 3 la animación me imagino que es la que vimos exacto bueno se parece pero no es 4 aunque no sé qué pasa si pensé que se había graciado ahí está se ha completado el desarrollo de personaje vamos a compartirlo con la alianza con la alianza lista está vemos como digo que gana bueno gana 9.190 de ataque de energía gana 24 mil 460 de vida una bestialidad gana 5 mil 560 de defensa de energía 4 mil 880 de ataque de defensa física de defensa física exacto y el tier 3 se llama estallido galáctico estallido galáctico se aplica enemigos aturdimiento durante tres segundos silencio durante cinco segundos siempre siendo probabilidad de esquivar el ataque durante tres segundos se aplica a ti ignorar esquiva un 100% durante 10 segundos 80% de probabilidad de perforar con el efecto de super armadura barrera escudo inmune a todo el daño invencible durante 10 segundos más 60% aumento en todos los ataques o sea que está muy 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 bien y eso se le sumamos la habilidad número 3 que también perfora pues los que tenían duda de si ponerlo con destrucción o no ahí lo tienen esto perfora y la habilidad de tier 3 también perfora entonces no sé si sea tan viable creo que la mejor equipación sería pc de regeneración así como lo tiene nuestro amigo anderson así de bien equipado tiene 80 mil 561 de vida puesto tipo 6.000 puesto de tipo clasificación 6.341 está bastante bien y eso que vuelvo y repito si él lo equipa acá full y quizá lo pone poder de binario y lo pone full le sube inmediatamente el puesto a una mejor clasificación pero vuelvo y repito así está bastante bastante bien vamos a ver dónde puedo ponerlo aquí está imagino porque está victorioso no no entiendo el aporte de victorios en el equipo pero vamos a hacer la prueba pvp como dijimos quiero ver si tiene a ella si tiene a ella pues va no la tiene contraje o si así la tiene como uniforme equipar ahí está este va a ser un quick silver quick silver yo le he dicho que si lo todo este tiempo de estos paseros es que siempre me confundo que fail este va a ser un silversurfer para pvp como ya dije y vamos a probarlo así mismo como está no acaba no quiero gastar las entradas vamos a buscar una jim grey mamadísima una jim grey aquí está jim grey mamadísima aunque creo que se va a enfrentar a otro silversurfer de primero pero vamos a ver la prueba está potenciado o mejor dicho si potenciado se podría decir con coloso y ella recuerden que ella le mitiga un 15% el daño a la que le hace a la clase superhéroe y hace un 15% más de daño a la clase supervillano el 50% de reducción que le da coloso de la clase superhéroe y supervillano pues y el 10% y el bueno están en excepcional imagino que es como un 26 28% de todas las defensas miren cómo se cargó a ese otro silversurfer ya le voy a decir quick silver de nuevo veo que aguanta muchísimo o sea se nota que el pc de regeneración le va bastante bien porque hace que el personaje aguante muchísimo y también el pc de regeneración evita que le performen a él la el invencible recuerden que uno de los efectos del pc de regeneración es evitar esto que le performen el invencible jim grey en automático pues no sé si sólo si él se lo pueda pasar porque jim grey pues el jim grey pero miren todo el daño que le hace la mató ya van empate literalmente están empate van 1 a 1 a ver quién la tiene más grande si jim grey se va a seguir con una jim grey lo mató es que jim grey es jim grey no sé si hay otra combinación mejor de equipos voy a probarlo ahora manual porque dicen que si lo usas manual pues hay mucha diferencia imagino que sí que hay mucha diferencia con manual también recuerden que bueno si tuviera un pc de de percepción por ejemplo el coloso o la ela sería todavía más favorable porque el aumento un 20% del daño y así haría más daño todavía vamos a intentar nosotros mismos no sé por qué pero siempre pasarlo como que la recarga del enemigo es mejor que la tuya no sé si les ha pasado ahí lo mate fácil o sea la primera vida no a ver si no me si no fue y leo omega ok mátalo ahora con la 5 no te dejes exactamente no te dejes la habilidad número 4 porque le cancelan la habilidad bro ahora me mata ahora me mata tira la 3 tira la 3 tira la 3 es que jim grey mira le están estudiando clic le estoy dando clic y como quiera jim grey es jim grey muérete amaga la 4 me la cancelan la ya y murió es que jim grey de verdad madre mía con ese personaje la mate de puta madre no está creo que va a ser más fácil porque miren el daño que le está haciendo muérete manual ya vieron la diferencia obviamente hay mucha diferencia entre automático y manual manual sólo hace de súper fácil vamos a ver un equipo más fuerte todavía quiero algo de tanos o algo por el estilo para ver si en automático él se pasa tanos creo que está bastante bien el top 1 lo voy a dejar en automático aquí no sirve tanto vela porque a tanos no le no le hace nada pero si contra la jim grey lo voy a poner en automático a ver qué hace este tiene un pc de justiciero es un justiciero o codicia creo que de codicia si uno de codicia que tiene no justiciero codicia es el que el que es para pvp creo bueno hasta el momento el de anderson le ha ganado a los a los dos silversurfer que le han se le han puesto al frente y contra tanos bueno danos danos estados que tiene este tanos lo mismo va bueno le gana en automático le gana a un tanos raro raramente equipado pero le gana y jim grey pues nada jim grey es jim grey no me diga que también pero y qué qué onda con este men tiene todo con pc de codicia bueno ahí falló pero le gano a tanos para mí eso es ventaja ya saben que contra jim grey es difícil por eso dije en la review del del uniforme que ok que es muy bueno de hecho es bastante bueno con el tier 3 todavía más pero no es que vaya a hacer a jim grey a un lado totalmente o sea jim grey va a seguir siendo jim grey lo probamos con cool obsida en una fase 20 yo considero que para hacer un tier 3 sería buena una fase 35 15 15 más me parece decente y lo voy a potenciar aquí está el mismo se potencia todos los ataques con 20 por ciento colson le da aumento del daño y churi también lo voy a poner así me hago que es que no lo ha subido voy a eliminar los los strikers lo quiero tal cual voy a intentar esta vez no fallear y no matarle al jefe mundial por favor porque por lo menos lo de este mundial te da más más cosas si tú haces el jefe del día y tiene más probabilidad de sacar una bendición entonces como la vez pasada dijimos 3 4 si no 3 5 4 y luego la 2 ahí está hasta el momento recuerden que sólo está potenciado bueno con con churi y con y con fury y con scoulson perdón ahí está la habilidad del día 3 vamos a ver el daño que hace sin ningún obelisco ni nada pues no sé qué decirte siento como que la habilidad número 5 y la habilidad número 4 hace más daño que el tier 3 o son cosas mías creo que todas las habilidades del personaje están haciendo más daño que el tier 3 déjame ver ahí lo tiró con incluso reducción de defensa chicos yo estoy mal o qué onda la habilidad número 5 combinada con la habilidad número 4 hace más daño que el mismo tier 3 no tiene sentido esto o será que se yo estoy absorbiendo daño o algo así no no es que no tiene mira 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 todo el daño que le hace aunque voy a hacer lo mismo pero con la 3 absorbe el daño y tiro la habilidad de tier 3 con reducción de defensa y se la cancelan bueno a media se la cancelaron ok ok tengo un plan tengo tiro las 5 bueno vamos a ver es que vuelvo y repito no sé qué resultado vaya a dar o sea con un pc de ira o energía voy a hacerlo así primero la 3 luego las 5 luego el tier 3 salta tiro la habilidad número 4 y así supongo que es mejor la habilidad de tier 3 es como la de capitana marvel cosa que se mantiene atacando que desmadre se ve precioso net marvel en estética 10 de 10 pero no hace nada de daño pero el tier 3 salta tiro las 4 y luego la 2 y luego la 1 y así sucesivamente vuelves y repites las 5 hace buen daño el personaje en sí hace mucho daño muchísimo daño de hecho excelente daño pero no la habilidad de tier 3 que hace mil y pico de hits según lo que vimos pero a nivel de que esos hits se conviertan en daño no no hacen nada de daño vuelvo y repito díganme manco díganme que no sé qué hago díganme que soy malísimo díganme lo que le dé su gana pero a mí me parece ridículo lo voy a dejar tiene la defensa baja y miren el daño que está haciendo no lo cancelé acumule daño hice todo lo que se podía hacer y ese es todo el daño que hace el tier 3 de aquí aquí en una fase 35 potenciado con con nick fury con con churi y con coulson potenciado con churi con coulson eso es lo que quita el tier 3 ya con vuelvo y repito un pc o algo por el estilo ya otro canto galleria pero me parece total y absolutamente la habilidad número 4 no se puede cancelar porque no se puede cancelar entonces sería la 5 y dejar que sal saca la 4 completa cuando saque la lanza y tira la 2 y así sucesivamente aguante un cojón y medio como ya digo con esta equipación excelente de hecho me parece súper mega genial que aguante tanto pero como dice shakira no sólo de pan vive el hombre mijo entonces ahí hace mucho daño porque se combina la se combinan todas las habilidades del personaje literalmente tú puedes encadenar todas las habilidades entonces un consejo sería 3 absorbes el daño 5 carga la habilidad tier 3 y la 4 3 5 6 4 3 5 6 4 3 5 6 4 luego la 2 y la 1 obviamente en lo que se recargan las demás que decirles me parece bastante bien de lo y repito no quiero ser negativo no quiero ser no quiero generar ni siquiera polémica con mi opinión me parece bien que no es lo que quizás yo esperaba de hecho si es lo que yo esperaba porque si ven el vídeo en donde yo dije lo del tier 3 que lo voy a dejar aquí arriba a la esquina se darán cuenta de que yo dije a sí mismo recuerden que la bruja escarlata se dijo durante un año y pico dos años que iba a ser el tier 3 más roto del mundo porque ya el personaje de por sí estaba roto y cuando salió la gente se quedó como que ok no es malo pero tampoco es la gran cosa dije exactamente pasará lo mismo con silver surfer es un personaje muy muy bueno y al ponerle un tier 3 no lo van a poner chetado a nivel que supera a jean gray dije así mismo que lo dudaba mucho ya de por sí es bueno es muy bueno ya vimos con la review del traje a profundidad 30 minutos y pico de review vimos que es excelente pero 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 a la hora de tú decirme a mí a quien subo a tanos oa silver surfer vete por tanos tanos es villano tanos sirve más para bx por lo que puede ver hace más daño en ave x creo todavía volví repito no hemos hecho las pruebas si hay algún silver surfer mamadísimo que haya superado a tanos que tanos creo que llega a 3 millones y pico no estoy seguro con ira pues si tienes un silver surfer a ese nivel me lo pasas por favor para yo mismo probarlo aunque quizá no haga el mismo puntaje que tú pero para verlo para que la gente lo vea se ha grabado y bueno confíen más en subirlo pero si me preguntas ahora mismo hoy 10 de junio si subiera silver surfer vale la pena o no en comparación de los otros personajes meta como capitana marvel como tanos como jean gray pues te digo que no ahora si ya los tienes a todos que creo que es el caso de anderson y mi caso también por ejemplo él tiene a tanos tiene a jean gray pero no la ha subido por ejemplo aquí yo digo que él cometió un error él debió subir primero a jean gray y luego así que eso que se le agradece con el alma que por por lo menos gracias al sacrificio de él hoy podemos ver a quien subir primero entonces en su caso le faltarían unos 500 menos de 500 469 fragmentos para tener a jean gray también se la recomiendo incluso más que silver surfer y la tiene muy bien equipada con codicia así se llamaba así codicia todos tienen codicia la que el men es tu jean gray te va a dar la vida y yo prefiero este otro traje para pvp utiliza este y si sientes como que hay otras jean gray que te superan trata de comprarle este más adelante cuando tengas suficientes cristales si no mejor ni la compres porque ya con este vimos que también es más que suficiente pero nada esta es la review del tier 3 y mi opinión personal a nivel general a nivel general si es una hablando de una cuenta avanzada una cuenta no vamos de abajo para de abajo para arriba si eres un principiante o sea tienes uno o dos tier 3 y no tienes ni a tanos ni a jean gray entonces no lo subas ni le compres el traje ni nada déjalo ahí tranquilito déjalo ahí en paz enfócate en subir a la trinidad o yo no sé cómo llamarlo a los cuatro que son capitán américa charon rogers luna snow y capitana marvel y luego ya empieza a subir a tanos ya consigue a jean gray que ya también cuando la subas ahí podrás pensar en silver surfer si eres una cuenta mediana es decir ya tienes a sus cuatro personajes quizás un amor o algún otro personaje como magneto o algo así fuerte pues ya entonces tienes que pensar en elegir si vas a subir a tanos a jean gray oa silver surfer pues sube a tanos jean gray y luego a silver surfer y si eres una cuenta avanzada que ya tienes a no sé cuántos tier 3 y tienes a tanos y tienes a jean gray pues sube lo porque es una mejora en este caso creo que en la de platino vibranio no permiten al platino en platino no permiten a jean gray ni a tanos bueno silver surfer será una chulada porque ese día que no estén esos dos quien tenga un silver surfer bien equipado va a dominar el duelo dimensional que dije conquista no estoy seguro yo siempre me enredo usted me gusta me conocen en conquista bueno en conquista a la hora de enfrentarse un tanos en automático posiblemente silver surfer en tier 3 se pase por los huevos a tanos lo cual ya es un avance en ese sentido pero tanos tiene el potencial suficiente para que bien potenciado bien defendido con un coloso con eliminar mermas etcétera y un pc de regeneración con pc de percepción pues se pase por los huevos al super sol pero sea un tanos en general bien equipado posiblemente en conquista sigue siendo superior a silver surfer contra fenix vuelvo y repito no no lo veo no es una ni siquiera se podrían comparar porque entiendo que quizás con un golpe de suerte tú vengas con un silver surfer te metas al duelo dimensional escojas a la primera jean gray que veas y venga tu silver surfer en automático y se la mate es cierto eso puede suceder pero como no pero también puede ser que no suceda porque no siempre la máquina va a utilizar las mejores habilidades dependerá si lo usas manual o no por ejemplo la vez pasada fue más fácil para él matar a su al civil software enemigo y ahora le bajó más vida entonces todo eso influye mucho la suerte de la inteligencia de la máquina como esté el personaje equipado influye en muchas cosas para nos vimos que se pasó a tanos pero recuerden que a diferencia de tanos mi silver surfer tiene un pc de regeneración o sea lo supera en ese sentido porque este tanos lo que tiene es un pc de codicia un tanos no va con codicia o sea por eso es fácil de matarlo pero si tuviera regeneración esta pelea dura mil años literalmente ahí se mató a la jean gray y ahora tiene el tier 3 o sea imagino que el tier 3 en pvp va a hacer mucho daño no ese tier 3 de ese tier 3 ese tier 3 fíjense qué las otras habilidades fueron las que mandaron a jean gray lo voy a poner incluso así en cámara lenta para que lo vean bien que la habilidad como tal no le quitó la vida suficiente entonces no sé me deja bebiendo me deja con un mal sabor de boca no sé que ustedes opinen a mí me parece bien pero vuelvo y repito si eres una cuenta avanzada estás también equipado como anderson que le tienes 80 mil de vida un pc de regeneración y no sé cuántas cosas más sube lo de hecho anderson este personaje si lo sube con el traje a mítico y no sé y le pone poder de binaria vuelvo y repito y eso es el puesto de tipo a 4 o a 5 y lo pone full bendición y todo lo demás cualquiera y cualquier jean gray y cualquier tanos tendrá que ver se la muy fea contigo ahora si están a igual condición o sea si están en igual condición pues habrá que ver tanos en automático posiblemente sea mejor que sirve el surfer pero el manual obviamente es fácil de matar tanos en conquista posiblemente no sea mejor que sirve el surfer pero puede ser que si todo dependerá de la suerte y del reflejo del daño porque tanos tiene ataque de energía que puede ser que utilice algún ataque de energía y si el surfer le devuelve ese daño de energía miren que tiene de hecho 34 habilidades de ataque de energía y puedes reflejarle el daño porque son de energía y bueno termina matando a tanos aunque no creo que influya si sea de energía no dónde está refleja el daño sufrido o sea no no importa si es de energía o físico este refleja daño como quiero o sea que le puede reflejar bastante daño a tanos y matarlo son a veces mi conclusión nuevo ni lo mires mediano jingray y tanos son tu prioridad pero sube lo vale mucho la pena el personaje mejora bastante hace muy buen daño a nivel general el tier 3 no es que haga una bestialidad de daño pero si le sumas las demás habilidades el encadenamiento de ataques que la habilidad después de que la lance él se puede mover que puedes cortar la habilidad sumándole todo eso y unas manos bastante útiles pues está bastante op está bastante roto a nivel general el personaje me gusta mucho está bastante bien tiene buen diseño vale la pena comprarlo pero ya como dije con condiciones si eres nuevo no si eres mediano no si eres ya avanzado tiene más de 10 tier 3 tienes de ingresa tanos cómprate lo que vale la pena en el caso de anderson si me preguntaba vuelvo y repito le hubiese dicho súbete primero a jingray y luego a silver surfer pero como era para la review y él se ofreció y se sacrificó por todos nosotros muchas gracias anderson todos agradezcanle mucho a anderson por esta increíble review voy a editar el vídeo lo más rápido posible para subirlo lo más rápido posible aunque lo dudo pues ya creo que mañana es que lo voy a subir o sea hoy miércoles 10 hice la review subí la review del uniforme entonces mañana jueves 11 subiré esta review de del tier 3 y el 14 el viernes 14 subiré la review de pilabel entiendo que ya está demasiado antigua pero igual por favor vayan y apoyen ese vídeo también aunque vayan vean los cinco minutos y dejen su like eso es más que suficiente aunque no le no le interese ni nada pero apoyan así al canal porque necesitamos esas horas de reproducción y me ayuda mucho que por lo menos cinco minutos que le dediques ya con eso es suficiente muchísimas gracias por todo el apoyo recuerden todos los sorteos que hay disponible en el canal recuerden activar esa campanita para que le avise cada vez que suba vídeo recuerde dejar su like comentar su opinión al respecto que puede diferir de la mía pueden decirme manco si quieren di mi opinión más sincera y me parece en verdad es que es mi opinión no tiene que ser la tuya y a mí me pareció que me dejó debiendo aunque está todo muy genial estéticamente hace buen daño a nivel general etcétera pero me quedo debiendo yo yo esperaba algo que supera que yo dijera oye este personaje vale más la pena que jean gray pero si me preguntas hoy en día todavía tanos y jean gray en primer lugar y luego todos los demás ya sea capitana marvel ya sea silver surfer ya sea lo que sea así que nada muchísimas gracias chicos y nos vemos en un próximo vídeo bye